El glomérulo es la unidad anatómica funcional del riñón, donde radica la función de aclaramiento y filtración del plasma sanguíneo. Está constituido por una red de vasos capilares, los cuales están rodeados por una envoltura externa en forma de copa, denominada cápsula de Bowman. Dicha cápsula se encuentra ubicada en el nefrón del riñón de todos los vertebrados. Ahora vamos a hablar de las células endoteliales. Dichas células endoteliales del glomérulo contienen numerosos poros, los cuales, a diferencia de otros capilares porosos, no son atravesadas por diafragmas. Los podocitos recubren el otro lado de la membrana basal y forman parte del recubrimiento del espacio de Bowman. Su función es formar una red apretada de procesos interdigitales, los cuales controlan la filtración de proteínas del lumen capilar en el espacio de Bowman. Vamos a hablar ahora sobre las vías urinarias intrarrenales. Dichas vías se dividen en dos, en cálices y pelvis renales. Las vías urinarias son el conjunto de canales excretores, los cuales conducen la orina definitiva desde su salida del parénquima renal hasta el exterior del riñón. Los cálices menores son unas estructuras visibles macroscópicamente situados en el seno renal. Su función principal es recoger la orina procedente de los conductos papilares que desembocan en la papila renal. Los cálices mayores conducen la orina de los cálices menores a la pelvis renal. La pelvis renal se forma por la unión de los cálices mayores. Es un reservorio de orina y tiene actividad contractil, la cual contribuye al avance de la orina hacia el exterior.